Bueno, mi nombre es Loi Medina Lazar, soy escritor formoseño, docente egresado en la Universidad Nacional de Formosa, en el profesorado en Letras. El cortometraje que se presenta el 28 de abril a las 18 horas en la UNAF está basado en un cuento fantástico, un relato fantástico de mi primer libro de cuentos, El Salón de las Armas Nuevas. Y bueno, cuenta con la adaptación y dirección de Sonia Silvero y también actor y actrices formoseños. Y para mí es un honor, un honor y la verdad una emoción porque como digo, soy egresado y sé que cuenta con el aval de apoyo de la universidad. Y la verdad que es muy emocionante que un texto pasa de la pantalla grande, ¿no? El Salón de las Armas Nuevas es mi primer libro de cuentos. Lo presenté acá en Pandemias, cuando junto con Provió cruzar la calle, que es mi libro de poemas también. Y en caso del Salón de las Armas Nuevas, se vende, se difunde en formato e-books por Amazon y por varias tiendas, digamos, en el mundo. Y además se vende también acá en Formosa y a nivel nacional porque está publicado en Buenos Aires. Sí, yo les aconsejo siempre que sigan escribiendo, que no escriban para los premios ni para los críticos, sino para los lectores. Que traten de perfeccionarse siempre, ¿no es cierto? Que continúen escribiendo y que sobre todo lean, como dijo Borges, para ser un buen escritor y que sea un buen lector primero. Y bueno, eso es importantísimo. Esto me sucedió hace un tiempo y me perseguirá por el resto de mi vida. Si tan solo en aquel tiempo me habría dicho a mí misma de no ir a ese lugar, hoy no estaría pasando todos estos tormentos que no me dejan en paz. Quiero, quiero verla, sentir ese miedo. ¿Dónde está mi hija? Quiero que me devuelvan a mi hija.